Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de glutina facial os voy a explicar un poco los productos que yo uso para mi glutina facial nocturna en este caso haré otro vídeo con la rutina facial diurna y bueno deciros que no voy a enseñar los algodones que suelo usar son los de marca de primar los que son individuales así pequeños que valen dos packs 1.50 un pack 75 centimos que vienen cosidos y bueno os voy a ir enseñando los productos y os voy a ir explicando un poco lo primero que hago es limpiarme la cara y suelo hacerlo cogiendo un algodón y ahora mismo estoy usando este agua limpiadora que puedes ver agua limpiadora micelar para pieles sensibles de la gama dermic y ves que limpia desmaquilla y suaviza sin aclarado para rostro y ojos con activo calmante de deli plus trae 240 mililitros lo podéis ver ahí y lo que suelo hacer ves que lo tengo tenito porque lo he empezado a usar hace pocas semanas y lo que hago es coger abrirlo echa unas cuantas veces así en el algodón y me voy limpiando la cara luego como ves hace un poco de espumita si haces así luego acto seguido espero que se me seque nada unos segundos y me echo leche limpiadora porque yo hago una limpieza completa al tenerla sensible a todo que limpiar muy muy bien y ahora estoy utilizando esta decencia leche limpiadora para todo tipo de pieles como ves ahí tiene extracto de avena y vitamina e y no tiene ni para venos ni alcohol es de la marca de la marca blanca de eroski tiene 200 mililitros y bueno ya la tengo por aquí más o menos porque ya la llevo usando un tiempo lo que hago es me lo echo en la mano me lo aplico por toda la cara espero unos segundos y lo hago con un algodón también me lo voy retirando y luego para refrescar la cara utilizo tónico ahora estoy usando este de esencia para todo tipo de pieles como ves ahí también trae extracto de vena y adantoína y veis que trae que relaje de fresca sin parabeno sin alcohol de la marca de y trae 200 mililitros y yo este lo tengo ahora mismo por aquí me lo echo en un algodón y me lo pongo por toda la cara una vez que he hecho esto y que ha secado a continuación me exfolio la piel ahora mismo estoy utilizando este de botega verde de melocotón ya me lo habréis visto en muchos colos de productos comprados y terminados es ahí trae 50 mililitros y os dije que era de melocotón pero es del baricoque y ves que ahí que es para todo tipo de piel exfoliante visadora yo lo que hago con este es nada porque además hace efecto de mascarilla lo que hago es coger un poco y me untando por toda la cara dejarlo un par de minutos aprovecho mientras para lavarme los dientes o lo que sea y una vez que he acabado pues voy cogiendo algodones los humedezco un poco en el agua y me lo voy retirando y deja la piel lisa 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 y a continuación ya lo que hago es hidratar por las noches ahora mismo yo estoy utilizando este contorno de ojos es de botega verde y es una crema anti arrugas para contorno de ojos con retinol con retinol trae 15 mililitros y nada yo me lo echo por toda esta parte de aquí y de aquí que tengo muchas arrugas y luego también por la parte de arriba el párpado móvil y un poco y un poquito la cuenca pero muy poco y lo voy aplicando por aquí arriba hago un suave masaje por abajo primero lo echo a toquecitos y luego pues ya con un masaje y luego para hidratante del resto de la cara estoy usando esta de deli plus hidratante con aloe vera hidrata y regenera para todo tipo de pieles y 100% natural tiene 50 mililitros y esta nada pues me la provoco dando suaves masajes en redondo por toda la cara menos el contorno y me va muy bien hidrata y te deja la piel suave 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 y bueno pues hasta aquí todos los productos que uso para mi rutina de noche que espero que os guste que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y dejadme aquí abajo los productos que usáis vosotros pues para irlos probando y 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